con la Fiscalía de Distrito y la Aduana Nacional en el tema de lucha contra el contrabando. En este operativo, en circunstancias en que el personal de los Deltas se encontraba patrullando por el sector de la población de Bichuloma, pero por vías alternas, por donde supuestamente circulan vehículos indocumentados o vehículos con contrabando, se ha podido interceptar a tres vehículos, trasladando 59 bultos con hoja de coca prensada. Entonces, es así que a la intervención de estos vehículos, en sí cuatro vehículos, se ha podido arrestar a ocho personas quienes estaban al bordo de estos vehículos y esta hoja de coca estaba siendo trasladada a la localidad de Chayapato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!